Hoy nos encontramos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el cual fue establecido el 25 de noviembre del 2000 por la ONU para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, las Mariposas, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Las mujeres y niñas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, podemos decir que aún no hemos podido alcanzar el pleno disfrute de ese derecho. Todos los días nos encontramos en nuestros espacios de trabajo, en los medios de comunicación y en nuestras relaciones interpersonales con diversas formas de violencia. Algunos datos elaborados por la Casa del Encuentro indican que en los primeros 10 meses del 2018 hubo 225 femicidios, uno cada 32 horas. La mayoría fueron cometidos por exparejas y parejas de estas mujeres que fueron asesinadas en sus propias casas. El 10% además fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. 35 eran bebas, niñas y adolescentes. Es decir, cada semana hubo un femicidio de una chica que no llegó a los 18 años. Creemos que la educación de todos y todas es una herramienta fundamental para disfrutar de una plena ciudadanía. Creemos que para alcanzar igualdad, desarrollo y paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas, es necesario eliminar todo tipo de violencias. Afirmamos nuestro compromiso y concientización y trabajo para alcanzar dicho objetivo e invitamos a toda la comunidad a sumarse. Desde la mesa local esperamos poder disfrutar de estas actividades y que juntas y juntos podamos reflexionar sobre la vida de nuestras niñas y mujeres. Aprovechamos además este espacio para comprometer a los medios de comunicación para que al momento de informar sobre abusos sexuales, lo sea dentro de un marco de respeto a la intimidad de las víctimas, sin andar en detalles que los expongan nuevamente. Queremos agradecer la presencia de los integrantes de la mesa, EDIA, Comisaría de la Mujer, CABAJ, Distrital, además la Presidente del Consejo Deliberante, el doctor Pedro Sotile, Consejalas Paola Fica, Liliana Vera, Consejera Escolar, Cicela Dupuy, Marisabel Romay, de Desarrollo Social, a los integrantes de Casa del Niño, Soles y Fogatas, Escuela 502, Escuela Secundaria 1, Escuela Secundaria 11, Escuela Secundaria 6 y Sagrado Corazón que están participando de estas actividades.